Bueno, pues muy buenos días. Bienvenidos a la sesión 25 de la Comisión de Licea de la S, el Centro de Estaciones de la Mediatura. Esperamos que inicie con la lista de ciencias, por favor, ¿cuáles? Señora Gresil. Ciudadana Gresil. Preciado, abogado. Presente. Ciudadana Alfredo Gresil. Palabina Fierres. No tras llegar. Ciudadana María Gresil. Comesario, presente. Ciudadana Gresil. La cantera. Pico. ¿Ciudadano Emilio Alejandro González Álvarez? Presente ¿Ciudadano Roberto Benegas? ¿Ciudadano Alberto? Alberto ¿Ciudadano Alberto? Presente Gracias, somos cuatro de seis elementos que formamos esta comisión por lo cual tenemos como y siendo las doce doce cuarenta del día contamos por iniciar la sesión daré lectura del día punto número uno lista de expresión y verificación de corum punto número dos propuesta del orden del día punto número tres mi vida a los asistentes cuatro propuesta de la universidad de la veridad encontrada dentro de la colonia habitacional de Monad del Molino localizada en el oriente del centro de esta tradición municipal punto número cinco decisión por parte del licenciado Gabriel inciso Rosas representante legal del grupo Mimeo PSA de CD donde pide el cambio de nombre de calle Avedú ubicada en el desarrollo urbanístico habitacional denominado San José de Gracia de la delegación de San José de Gracia y Bíblica que los solicitos permisos escrituras y demás documentación del solicitante se realizaron bajo el nombre de calle de Monadio punto número tres puntos barrios punto número siete cláusula les solicito aprobar el nombre del día bueno iniciando con el primero es una solicitud por parte de la señorita Brenda Brenda de Juan de Pierre Dómez y les va aceptando el nombre pues de la ministra de calle Avedú para la habilidad que se considera pues que ya tiene tiempo y se solicitó el ministro bueno de Alfredo de Paneción y él comenta que está de acuerdo que se informa que la ministra que si mantiene el congüenza con la zona y que no existe ningún municipio es el nombre de calle entonces por tal motivo este él lo ve viable no sé ustedes como que lo es conveniente pues está allá cuando en el morino hay cosas de semillas ¿cierto? Entonces estamos de acuerdo ¿Alguien de morino? Morino no sé pero no pasa que es el morino así se llama la corona corona el morino ¿Alguien se llama Alguien 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 ¿Si? ¿Están de acuerdo con el rudo de botar tu mano? ¿Se aprueba? ¿Se aprueba? ¿Se aprueba? ¿Se aprueba? ¿Se aprueba? ¿Se aprueba? ¿No? ¿Qué es México? ¿S-A-D-C-B? El cedo de abril Rosa representante del fraccionamiento que está buscando, ahora sí como, que hemos visto tanto, pero en ellos está en San José de Garza que está buscando San José de Garza, en la calle de San José de Garza. Entonces, resulta que cuando ellos solicitaron por primera ocasión la nomenclatura de una de las calles, ellos solicitaron la de calle Avedul. Mas tiene parte, cuando empezaron a hacer todos sus trámites, todos los propietarios de esa calle, se den cuenta que se equivocaron, ellos mismos para solicitar, se equivocaron en el nombre. Entonces, no sabes qué, estamos mal, la cañera debería haber sido calle Enogal, todas las escrituras y todo lo que se hizo, para todos los que compraron ahí, todo está en nombre de calle Enogal. Entonces, él está solicitando que por favor se le dé ese cambio de nomenclatura, que en lugar de ser calle Avedul, sea calle Enogal. que mandó el visto bueno para el visto bueno de Eduardo, de Alfredo Grandes, y él dice que no hay problema, que más sin embargo, en San José de Garza, ya hay una calle que se llama Enogal. Sí, no hay problema. O sea, no hay problema porque dice que se puede identificar, hablarle con él, la persona esta tiene que hablar con el secretario general, que es la licenciada Lucía, y dice que nada más sería, cuando soliciten la calle enogal del otro espacio en amiento, porque el espacio en amiento no está regularizado, es un espacio en amiento chiquito que... Sí, una corte. Pero aquí ya está regularizado, no están circulados todos. Al mismo que no está por acá, junto al panteón, de hecho tengo que ir creo que está junto al panteón, una se llama Sousa, la Borel Efraín, y la final, esta silla, es la que se llama Nogal, pero me dicen que eso no está regularizado todavía. Aquí están en el croquis, son unas caídas muy chiquitas, de hecho, si ustedes las voy a pasar, son unas caídas muy chiquitas, y dice entonces, que será más problemático, dijo lo de la licenciada Lucía, que será más problemático poder cambiar de fondo tanto documento que corregir y ponerle calle noel a este, y cuando lo otro se lo verá, este que entiende como calle noel, como calle noel, porque aquí sería por ejemplo calle noel en el fascinamiento de San José de Gracia, y lo otro no es la que hay en Nogal, y que si ellos no tienen ese problema, José, que son los que están agotando ahí, que si estaba abriendo, bueno, si lo consideramos... Sí, la sincera por ejemplo es una solución más práctica. Así es. Como práctica. No, práctica. Porque tiene ya la primera novencia de la licenciada. Es que yo tengo ni dudas de ese fascinamiento que ya se puede detectar en un lugar. ¿No tiene un problema de su cara? Ya me lo checaron, nada más. Ya dijeron que no. Sí, habló con Alfredo, hablé con Lucía, hablé con la licenciada Lucía, porque la persona había hablado con la licenciada Lucía, y Vicente puso a ver con él. Entonces, no sé, si ustedes aquí también lo vean, pues al fin del cabo, sería, si se fijan la calle esa, que está como en la calle, es una llave muy chiquita, la que está en la otra. Entonces, dice, pues será calle noel, el fascinamiento de San José de Gracia, y la otra no será calle noel, ya puedo celebrar y se puede usar en realidad calle noel alguno, o calle noel alguno, para que no haya ese acto de problema, porque será la forma más sencilla de solucionar este caso, que arreglar los documentos del acto, y evitar ese acto de la calle. Sí, sí saben los problemas de otro, ¿qué es lo que está en la descripción? Sí, ¿cuál se llama lo? Es la calle noel, ya aparece, aparece tal cual, la calle noel. Sí, aunque no esté noelizado, el nombre ya lo tiene. En Google Maps, y tiene también ya casa habitación, o sea, ya está constituyendo ahí esa calle, a los lados ya. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Las escrituras de ahí, como estípicas, ya están como calle noel, ya hayan salido, ya están como calle noel, reciben agua, o sea, sí se va a generar un tipo de millería. Lo que podemos hacer, menos que la vea que el otro, sí, pero, lo que podemos hacer es agregarle algo aquí, aquí podemos ponerle calle noel, este, o calle noel, este, es de hacer la conocencia, ¿cómo se llama? Para el delito, o sea, para los asuntos legales, que ya tienen, ya lo tienen tampoco, calle noel, noel, así es, porque si le ponemos calle noel, ese voto, tampoco se, pero ya los tienen todos así como calle noel. Sí, porque si le agregas algo, ya no se va a ajustar a dónde se quedará. Aquí es. Y la otra es dejando así, o sea, con dos calles noel. Sí, uno en el faxinamiento acá, y otro en el faxinamiento, y otro en el faxinamiento, y otro en el faxinamiento chiquito, ¿no? en el faxinamiento chiquito, son tres cuadras, y que hay viviendas, de los soldados. Y también acá, las calles son relativas a árboles, espino, fresno, fresno, fresno. Y acá quedaban como, el anterior que no, como, arboledas, ciprés, cedro, arboledrú, 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 que fue lo que se quedó en su momento. Pero están pensando, que este acuerdo quede, en el arboledrú, como local. ¿Y el colorín es el que está para el control? Sí. ¿Y el otro? Es el que está, como calintada, ¿no? ¿Dónde está el ciprés? ¿Desde San José? San José está, ahí para, por el himnoamiento de San José. Antes llegara a San José, le damos una carreterita que te va a hacer. ¿Cómo dijo que se llamaban las calles? Se llamaban arboledas, ciprés, cedro, arboledrú, roble y olivo. ¿Eso todavía no aparece? No, no sé todavía dónde está, porque acabamos. El acuerdo que, cuando se dieron esto, fue con fecha, ¿dónde está? 5 de octubre, o sea, apenas, apenas va a ser un año bien. Es que, de todas formas, sí va a ser un año. ¿Qué año? Sí, ¿Usted preguntó en el área de la universidad, eso le dijeron que él no estaba en la universidad todavía? ¿Era que toda vez, que están en mis servicios así, con las estructuras de donación, están en ese nombre, en calle y hogar? ¿Cómo fue el nombre de San José? ¿Pero ver? No, y lo más curioso, como hoy mismo solicitaron el nombre ese, sabiendo que ya tenía uno. ¿Tienes que lo que se fijaron? ¿Dónde me han dicho? Así le ponemos, ya con checar un documento, pero no me equivoqué. ¿No? ¿Me he hecho un documento de adección? ¿Tiene que la ley? Gracias. Lo que se ha hecho. Gracias. Gracias. Dice que está regularizada. No dice nada, ¿no? Alfredo. Alfredo dice, porque escribe lo que hay nada más. Escribe. ¿Es que Alfredo o vos, Alfredo? No, Alfredo. Alfredo, Alfredo. ¿Dónde está? Perdón, ¿no te interrumpí? Pues ya interrumpiste. ¡Ah! Gracias. 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 Es que Alfredo no dice sí o no. ¿Ya te lo quieres? Se le informa que esta nomenclatura mantiene congruencia con la zona, aunque ésta existe de forma irregular dentro de esta misma cabecera municipal, por lo que se sugiere a su comisión de seguimiento a la... a la propiedad regularización de nomenclatura de la colonia regularizada, denominada el color I... Se llama. La que está regularizada es el... Ah, te vea. Me marcas un poco acá. Un minuto, cinco minutos. A ver. Lo que te dice lo que es la realidad. Sí, ¿no? Te creo. O sea, te dice, aunque bien es cierto, las calles de esta zona se llaman así de árboles, usted no muestra bien. Pero hay otra... Sí. Hay otra que se llama igual. Ya ustedes vean. ¿Qué? ¿Qué digo yo? Que Alfredo diga sí o no con la... Porque ahí nos está echando como la culpa a nosotros. Claro. Si así tiene concurrencia... A ver, pero ya existe una calle... ¿Cuáles serían las consecuencias? ¿Cuáles serían las consecuencias? ¿Cuáles serían las consecuencias o la problemática de nombrar dos calles con el mismo nombre en la misma delegación? Así. De acuerdo. Y quien te diga, ¿cuáles serían las consecuencias? De acuerdo. Y quien te diga si posee otro no. No por eso, son las consecuencias. O sea, bueno, está claro que no posee... O sea, está claro que no pudieras dar un nombre a una calle que ya existe. Sea regular o no sea regular. Así es. Porque ya hay veces... Con que no sea regular, hay veces... De la luz, hay un registro. Sin embargo, lo que propone el presidente de la Comisión es darle una solución práctica a la problemática de los dueños de este practiculamiento. Bueno, yo quiero saber que el jefe de la elección le diga cuáles son las consecuencias si lo hiciera. Si las consecuencias no son altas, pues que se caiga en dos calles y vale. Al final de cuentas, no se dan el mismo procedimiento. Pero si hay consecuencias legales, jurídicas, pues entonces no. Si autodipedio no lo podemos dar su función a los propietarios. Entonces solicitaré que te digan cuáles. Hasta que ya. Así es. Así es. Todo pensando en que luego tengamos que... Es que se equivocó. El acuerdo anteriormente que ellos mismos solicitaron que está en la calle con nombre abendu, se la robó. Y ahora cuando ellos empiezan a registrar sus documentos, supe que todos están a nombre de calle abendu. ¿Por qué? A mí se me hace muy grave eso porque al momento de llevar todos los documentos a los permisos. A ellos se los dieron. O sea, no es tanto la culpa del... Bueno, es culpa del desarrollador o del solicitante, porque a lo mejor no previo eso. Sí. Pero también acá le aceptaron toda la documentación de manera irregular. Y según yo, ahí ese racionamiento ya está regularizado. Habría que ver si ya se le... Ah, sí. Que queda así. Que se va a dar oficio a esta operación para que nos llegue a los documentos que se autorizan el nombre. Ajá. Está ahí en el programa de... O ya no se le... O ya no se le... O ya no se le... Así es. Así es. O que dé una... Y si... Si no se parece, se le da la propuesta. De acuerdo. Bueno, entonces... Porque ellos son los responsables de asignados. Sí. Porque... Siento la... Dos de cincuenta y cinco, o sea, por primera sesión. Muchas gracias.